Muy buenas tardes amigos míos Mi nombre es Lucho Y justamente el día de hoy vamos a visitar lo que es el Estadio Monumental Incluido el Museo Universitario de Deportes En este momento me encuentro en el distrito de Atevitarte Como ustedes pueden ver Y bueno, el camino es fácil Ustedes pueden tomar el Corredor 201 Y el paradero queda acá justamente a mi espalda Acá lo que podemos observar Es la Esplanada del Monumental Antiguo sitio donde se llevaban a cabo muchos conciertos Han pasado artistas acá como Megadeth, Ozzy Osbourne, Ares Smith Y muchos más Justamente en este pamplón que servía como estacionamiento No sé qué uso le dará Bueno, sigue siendo propiedad de Universitario de Deportes Recorremos que este lugar ha sido usado para la primera final de la Copa Libertadores Que se llevó en sede única en el año 2019 Entre los equipos de River Plate y el Flamengo de Brasil Un éxito total Me hubiera gustado en esas épocas subir videos para YouTube Pero bueno, nunca es tarde para subir Pero ya en esas épocas no creo que se lo van a repetir Justamente al pie de donde lo que son las montañas Aquí en el ingreso podemos ver la estatua de Lolo Fernández Es el máximo ídolo de lo que es Universitario de Deportes Y justamente ese estadio también lleva su nombre Y el que estaba en Breña Que bueno, ahora le están dando otros usos para otras disciplinas Y otras categorías A ver, justamente ya estamos dentro del estadio Y acá estamos viendo directamente lo que es la estatua del gran Teodoro Lolo Fernández Desde el año 1913 que fue su fecha de nacimiento Ahora recordemos que justamente estamos acá al lado de lo que son Las ruinas de la cultura Puruchuco Así que bueno, pues este estadio también está sobre una zona Que ha sido sagrada en las épocas anteriores al Incanato Porque son la mayoría del Perú No queda duda En la calle ponemos a los vagos y a los cabones Y aquí en la ciudad quiero bañar a los libertadores Dale campeón Dale 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 campeón Dale 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 campeón Vamos a la crema Dale campeón Dale 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 campeón A ver, aquí estamos acá ya en el Museo Universitario de Deportes Y recordemos que este club tuvo sus inicios en la Casona de San Marcos Que actualmente está ubicada en el Parque Universitario Y anteriormente albergaba todas las facultades Hasta que se mudó a lo que conocemos la zona limitre Que fue con el Cayópolis donde está actualmente por la avenida universitaria Ahí es justamente donde este club tuvo sus inicios Universitario de Deportes Creado por un grupo de estudiantes universitarios en ese momento Acá podemos ver algunos trofeos Que el club ha ganado en algunas de sus épocas Campeones del año, mire por ejemplo 1930 Campeonatos de algún amistoso O a un trofeo de un campeonato corto Amistosos Ahí tenemos por ejemplo la Copa Aero Perú En el año 1980 Anteriormente se llamaba así En la Copa Universitario Este debe ser más reciente La Copa del Torneo Apertura 1998 Acá lo primero que vamos a ver Bueno pues Fotos de la época Ahí los uniformes Con el cual ha pasado a través del tiempo Miren del año 1925, 1924, 1927 Acá por ejemplo están los estudiantes de San Marcos Los estudiantes universitarios Que esos fueron los inicios del club universitario de deportes ¿Cómo se vía en esa época Lima? Y este club, bueno pues acá lo vemos Que esto ha sido realizado durante la obra Buentera de gestión de Jan Ferrari Recordemos que ha sido jugador en la época de los 90 Y principios del año 2000 Ya en esta parte podemos ver Una muestra de lo que eran los antiguos uniformes Son del club En esa época miren Tenían botones No había logos Y acá está la figura Donde al histórico Como Alberto Tototerri El gran Héctor Chupitas Con quien clasificamos A nuestro primer mundial Acá por ejemplo Acá un sin Sin un auspiciador Acá también otra Otra camiseta Un auspiciador Y bueno esas de ellas son Un poco más recientes Cusqueña Que me acuerdo que fue de los años 90 Acá atrás podemos ver Al gran Puma Carranza Bueno jugador de la época de los 80's 90's Y principios de la primera década De este siglo Hay aún jugadores un poco más recientes Como es el Zorrito Alba Y bueno pues Ahí está Rui Díaz Que ese sí Hasta ahora todavía sigue jugando Acá podemos ver ahora Lo que es Una maqueta De lo que es El actual estadio Monumental Ahí bueno pues Eso representaría Lo que son los cerros Y acá está justamente El estadio Por acá donde se desarrolló Antiguamente Anterior a los incas La cultura Puruchuco Así que esta zona de acá Bueno ha sido sagrada Anteriormente A la llegada de los españoles Acá tenemos Revistas de hace varias décadas Miren Acá El gran Roberto Chale Que bueno pues Ojalá que salga bien Porque está muy delicado De salud Acá lo vamos a hacer Su etapa de jovencito El Puma Carranza Me imagino que esta revista Es de los años 90 Acá se le ve Pero recontra joven al Puma En un montón de banderolas Acá Si no me equivoco Esta es una foto De los años 70 Acá estaba Juan Carlos Oblitas Si no me equivoco Es el de allá Juan Carlos Oblitas O es el trucho de rojas Miren Esos peinados African look Acá tenemos Una serie de banderolas De los equipos Que han jugado Contra el Universitario de Deporte En alguna ocasión Ya sea Copa Libertadores Algún torneo amistoso A Copa Sudamericana Ahí tenemos al River Plate Emelec El LLDU El Nacional Que es un club ecuatoriano Que brilló mucho En los años 90 La Universidad de Chile Que es bien popular El Deportivo Cali El Peñarol Y acá tenemos Más camisetas De lo que Ha sido en la historia Del club Anchor yo me acuerdo Que era En principios De los años 90 Luego la segunda mitad Ha sido La Cusqueña Y bueno Pues ahí tenemos Otros Aospiciadores del club Que me imagino Que serán años más recientes Y acá tenemos Más fotos De lo que ha sido La historia De Universitario de Deportes Los años 60 70 Bueno Ahí sí está El gran maestro Roberto Chale El El Trucha Percy Rojas Entre los jugadores Que reconozco Ahí está Por ahí Por ejemplo Por acá Si no me equivoco Este es Juan Carlos Soglitas Cuando era jovencito Ya Estas fotos Que vienen acá A continuación Son de los años 80 Ahí está El gran Freddy Torrealba Álvaro Barco El Puma Carranza Ya está haciendo Sus apariciones Todo muchachito Acá Estas fotos También me acuerdo Bueno pues En esa época Ronald Baroni A Balán González A Charún Estas eran las estrellas En esa época Ahí estaba El paraguayo Jorge Amado Núñez Jorge Amado Núñez Ronald Baroni El Balán González Y bueno pues El ceñito pues Roberto Martínez Vera Tudela Acá están Otras imágenes Como El gran Eduardo Esidio Que si no me equivoco Logró vencer al Sida Otras más recientes Bueno pues Acá está El Kuto Guadalupe El Chema del Solar Entre figuras De esa época Ah miren El Inacabal El Puma Carranza Todavía duraba En el año 2000 En el año 2000 Todavía duraba En el Puma Y estas ya Son fotos más recientes Lo que son En este estadio Algunos campeonatos Que ha obtenido Por ello en el club El torneo Anteriormente Se llamaba Copa Movistar Y estos son Algunos trofeos De los que ha estado Obteniendo Por ejemplo Estos también Son de La Copa Cable Mágico Copa Movistar El campeón Femenino El ganador De la fase 1 De la liga Movistar Cuando ha ganado La apertura En el año 2020 Y acá tenemos Acá Una imagen De lo que es El gran Lolo Fernández Como lucía En sus años Así fue El rostro Del gran cañonero El señor Lolo Fernández Y esta es La plantilla Actual del club Ahí está El orejita Flores Bueno Acá como nos Estaba diciendo El guía Estas son las cenizas Del gran Roberto Scaloni Entrenador Que bueno Llevó a la final De la Copa Libertadores A Universitario De Deportes Que descanse en paz Señor Roberto Scaloni Gran técnico Uruguayo Este trofeo Es justamente Del año 2011 En que En el territorio Salió campeón Muchachos Ya terminó El tour A lo que es El museo Lastimosamente El tour Solo es Al museo No es Entrar Al estadio Bueno Que yo he entrado Para algunos Conciertos Y el partido Ese De la final De Libertadores Entre River Plate Y el Flamengo Este tour Al museo Está costando 30 soles No había equivocado Solo es museo Dicen Que todavía No lo han puesto Que ya anunciaran Cuando es el tour Que abarca Tanto museo Como el estadio